Música Voy a darle la bienvenida a Mateo Salinas, gerente general de Eidico. Bienvenido Matías. Mateo, perdón. ¿Cómo estás? Bienvenido. Vamos a dar la bienvenida, también con un cálido aplauso, a José Raúl Vargas, gerente de Sky Airlines Perú. Y a la dama, que la tenía que haber presentado antes, primero ella, bueno, Betina Azunia, gerente de Sustentabilidad del grupo Sancor Seguros. Somos muy digitales, pero todavía usamos papel. Bueno, nos vamos a sentar en el living. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tienen micrófono en manos? Bueno, sí. Vamos a empezar con Mateo. Mateo es gerente general de Eidico, que es una constructora, crea, hablamos de sueños hoy, ¿no? Y vaya así, un barrio, una comunidad, tener tu primera casa, no es el sueño de muchos, ¿no? Más allá de transformarla después en un hogar, que ya es otra cosa eso. Pero bueno, se dedican a eso, contanos y contale a la gente qué es Eidico. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Qué placer hablar de esos temas. Bueno, la verdad que es algo que nos gusta. Les cuento un poco el inicio de Eidico, que tiene que ver con esto de seguir sueños. Obviamente, uno de los socios necesitaba encontrar un lugar para vivir, nadie le daba crédito, no tenía la plata para llegar o alcanzar a comprar su primera vivienda. Y entonces lo que se le ocurrió fue juntar a su grupo de amigos, encontrar una tierra, hacer un presupuesto, dividir el costo entre el grupo de amigos que tenía y salir a hacerlo en conjunto. De alguna manera eliminó millones de etapas de la cadena, el riesgo comercial, el riesgo financiero, millones de riesgos. Y entonces lo logró hacer pagando con el tiempo con un grupo de amigos. Sencillo, parece, tuvo sus dificultades. Y el primer grupo de amigos en realidad eran 700, eran bastantes, no eran 3 o 4. ¿Y cómo lo convocó? Con la lista de casamientos. Porque en aquel entonces, en el 94, cuando arrancó esto, no existía ni el email, ni toda la base de datos, ni toda la tecnología online de hoy. Entonces se le ocurrió lista de casamientos y a partir de ahí empezó a llamar a sus amigos y se generó un círculo y agarró el maletín, iba con su plano organizado asados y juntábamos con los amigos y le contamos el proyecto y pintábamos un lote en un plano y nos íbamos con el plano y esa era la reserva y fulano tenía su lote. Íbamos otro asado y los amigos se fueron juntando y cuando tuvimos todo el plano lleno con todos pintados dijimos, bueno, ahora salgamos a cobrar la seña. Y así arrancó Ídico, de alguna manera, persiguiendo ese sueño. Hoy llevamos cerca de 86 proyectos hechos todos de la misma manera y con otra tecnología. Pero desde ese entonces, desde Ídico definimos que las cosas íbamos a hacerlas sin manual. No había procedimientos que íbamos a traer a otra empresa y íbamos a decir, bueno, esto se hace así, guasá. Corazón, razón, pasión, inteligencia y ese iba a ser nuestro modelo. Y desde ahí empezamos a contratar amigos para trabajar. Una de las grandes cosas que por ahí todo el mundo tiene miedo, ¿cómo vas a trabajar con los amigos? ¿Vas a poner en riesgo la relación por trabajar juntos? No, si lo que hacemos nos apasiona, más vale ganar toda una vida y disfrutar ese sueño con amigos y tenerlos juntos y vivir esa vida. Y eso fue lo que intentamos de alguna manera armar en Ídico. Lo hago corto porque me puedo quedar hablando de esto todo el día. Vamos a volver a vos y este living la tiene a ella como gerenta de sustentabilidad del grupo Sancor Seguros. Contanos un poco cuál es tu tarea en este grupo, uno de los más importantes de la Argentina, con sede en Santa Fe. ¿No es cierto? Eso también tiene que ver con que no todo pasa por Buenos Aires, es una gran lucha que tiene este país, pero en definitiva ese grupo, Sancor Seguros es uno de los más fuertes y con crecimiento sostenido. Sí, bueno, Sancor Seguros es una cooperativa, por las dudas lo menciono porque eso es muy importante y tiene que ver muchísimo con todo esto de los sueños, porque es una cooperativa que nació hace más de 70 años con muchos sueños de personas que tenían un objetivo en común y que querían luchar por algo que era muy loable que es asegurar, o sea, pensar en el bienestar de las personas y pensar en esa previsión y ese seguro. Respondiendo a tu pregunta, yo me dedico a gestionar todo lo que es la sustentabilidad de la empresa, llevamos adelante un proceso de lo que se llama responsabilidad social empresaria, lo venimos llevando adelante desde el año 2005, yo estoy en Sancor Seguros desde hace casi 20 años y bueno, realmente es un trabajo que disfruto muchísimo porque en realidad lo que hacemos es escuchar a todos nuestros grupos de interés, desde nuestros empleados hasta nuestros productores de seguros, nuestros clientes asociados, nuestros proveedores, escuchar todas sus expectativas, integrarlas a toda nuestra gestión, gestionar todo lo que es el negocio en la parte económico-financiera, pero también social y ambiental, al mismo tiempo de identificar riesgos y crear valor, crear valor en todo lo que es este aspecto. Y no solamente lo hacemos en Argentina, también tenemos empresas en Uruguay, Paraguay y Brasil en las que llevamos el mismo proceso de responsabilidad social empresaria que trata justamente de eso, de identificar riesgos, crear valor y rendir cuentas de lo que el grupo Sancor Seguros hace, para que todos estén informados y vean cómo llevamos adelante nuestro negocio y cómo cada uno de ustedes o cada una de las personas que ocupan uno a uno de nuestros grupos de interés puede participar del mismo. Fíjate cómo a veces se simplifica en una sigla que es RSE, pero qué palabras tan fuertes, ¿no? Responsabilidad, lo que ello implica, social, habla de la comunidad, de lo que vivimos en ella, y empresaria que no deja de ser un negocio, por lo cual toda empresa encuentra ahí su ADN o su porqué o su razón de ser. Sancor Seguros, ya hace muchos años que está en la Argentina, ha proyectado puertas afuera también, como dijiste, en los países vecinos. ¿Qué mensaje tiene para los jóvenes? ¿Alguien que hoy quiera formar parte del grupo Sancor Seguros? ¿La empleabilidad joven? ¿Cómo es la apertura? ¿Cómo es el proceso? ¿Hay cada tanto esas camadas o esas puertas que se abren a los sueños de muchos de los jóvenes que están hoy aquí presentes? Sí, justamente Sancor Seguros tiene abiertas siempre las puertas a los jóvenes. Nos interesa mucho, más de un 40% de nuestros empleados son millennials, de hecho, nuestra estrategia va directamente orientada a la innovación, a la sustentabilidad, a todos aquellos aspectos nuevos que les interesan a la gente joven y que acompañan a todo lo que es el negocio. Nosotros apostamos muchísimo a los jóvenes, tanto sea como nuestros clientes, como nuestros empleados y, bueno, no sé si sabrán, pero Sancor Seguros no vende a través de vendedores, sino que trabaja con productores asesores de seguros. Tenemos 6.000 productores asesores de seguros en todo el país, 2.000 de ellos totalmente identificados con el grupo Sancor Seguros, y para ellos también tenemos campañas de jóvenes, productores de seguros, queremos que los jóvenes se acerquen a la industria, que vean el atractivo que tiene trabajar en esto y que le brinda muchísimas oportunidades en todo este sentido. Bueno, y vos das fe de eso porque hace 20 años que estás ahí, o sea que se puede hacer carrera, se puede soñar y se puede progresar, ¿no? Sí, la verdad que trabajar en una cooperativa como Sancor es muy apasionante. Sí, yo les cuento cómo empecé, yo empecé pasando fax. Eso me gusta, ¿ves? Que los que llegan aquí, que den su testimonio, como el asado de Mateo, o los asados que fueron varios, o la primera vez tuya. ¿Fax? ¿Conocen lo que es un fax? Empecemos por ahí. En esa época mi tarea era recibir un papel, pasarlo por el teléfono fax, marcar un número, registrarlo en una planilla y recibir todos los fax que llegaban a la empresa y ponerlos en una bandejita, ir a repartirlos área por área a toda la gente para que les llegue esto, lo que ahora se hace en un mail. Y bueno, la verdad que fue apasionante crecer en esa empresa, de pasar fax, pasar a estar trabajando en un centro de atención telefónica y conocer todo lo que es la empresa, los clientes, los productores, los problemas que hay y que la empresa me acompañe en mi crecimiento en cuanto me recibí de licenciada en comercialización y trabajar en área de investigación de mercado y tener a cargo, ir creciendo cada vez más hasta tener a cargo las investigaciones de mercado de toda la empresa y después que llegue en el 2005 esta propuesta y que digan, bueno, tenemos esto para ofrecerte, ¿te interesa? ¿Es algo que es interesante, que se viene, es algo nuevo? En el 2005 yo no sabía ni siquiera lo que quería decir, responsabilidad social empresaria. Y la verdad, ese desafío y bueno, y acá estoy. Bueno, gracias, Bettina. ¿Damos un aplauso? La verdad que no sé si fue en creativo, fue en un asado, pero a veces cuando los nombres están bien puestos hay que reconocerlo. Le pusieron Sky a una aerolíneas, está bueno. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, bienvenido a Argentina. Muchas gracias. Bienvenido a esta cumbre internacional de jóvenes líderes. Ya vamos a empezar un poco por la metodología de esta charla, que es cómo empezaste, cómo te integraste al mercado laboral. ¿Fue tu primer trabajo Sky o hubo otros? No, no fue mi primer trabajo. En mi época, yo salí de la universidad a mediados de los 90, uno iba a trabajar donde pagaban más. A diferencia de ahora que uno hace las cosas por lo que quiere, por lo que le gusta, por perseguir sueños. Y así fue que comencé trabajando en consultoría. Ese fue mi inicio laboral. Ya pasados los años, cambié de trabajo, entré en la industria de la aviación y desde hace un par de meses en Sky. Con un sueño muy lindo, siendo una aerolínea low cost relevante en Chile, ahora con la misión de cumplir el sueño de ser la aerolínea low cost de la región, con este sueño de democratizar la aviación para que todos podamos viajar pagando poco. Y ahora en Sky poniéndonos los pantalones largos, como decimos, y empezando con la expansión. Yo tengo la responsabilidad ahora de hacer crecer la operación dentro de Perú. Así que partiendo. Bueno, hay un auge de las low cost en un país en donde todo sube tener una low cost que habla de bajar precio y ofrecer un servicio como lo es la... A ver, no es una palabra, transportabilidad. Bueno, es llevar personas, ¿no? Todo el tiempo y unir la región, sobre todo más allá. El que viaja en avión, por ahí uno comparte con tantos mundos, ¿no? El que va por un viaje familiar, por alguna urgencia, por algún trabajo. Bueno, llevan mundos dentro de cada avión. Esa es la misión entonces, con una low cost, llevar servicio, conectar a la gente. Totalmente, transportar sueños, ¿no? Porque todos viajamos por diferentes motivos. Trabajo, las vacaciones soñadas, visitar familia. Y para nosotros es una gran responsabilidad, ¿no? Y creemos que es una gran contribución a la sociedad el poder hacerlo algo común, ¿no? Algo fácil para todos. Bueno, vamos a seguir charlando con Mateo para ver cómo ahora interactúan entre ustedes. A ver cómo una empresa como Grupo Sancor Seguros, como Eidico también, que son proyectores de sueños y también lo es Sky, uniendo a las personas. Y cómo se juntan, ¿no? Cómo este living puede tener una interrelación entre cada uno de los temas, entre cada uno de los sueños y cómo llegamos a estar juntos hoy en esta mañana. A nosotros nos gusta decir que somos el low cost inmobiliario, con lo cual está bueno y está relacionado. Es bueno. Y de hecho, compartimos con Sancor que también somos una cooperativa hacia adentro de trabajo, ¿no? Cada peso que decidimos repartir como dividendo, cada empleado colaborador tiene su porcentaje de dividendos. Y me parece que eso es importante. Y me parece que lo que más buscamos es que, creo que es el mensaje un poco para ustedes, es que se animen. Mi primer trabajo fue Eidico, mi único trabajo fue Eidico, con lo cual antes hacía fruta y verdura a domicilio. Eidico, y siempre digo que estoy acá como sigo porque fui el primer empleado, no por mi capacidad, digamos. Pero de alguna manera siempre intenté hacer las cosas de la manera que surjan, guiado por el corazón, y me parece que eso es lo que vale. Se puede ser uno mismo y la única manera de... Hay una palabra que yo empiezo a usar que es el desarrollo sustentable de las personas, no de las empresas, sino de las personas. Y la única manera de conseguirlo es que cada uno logre tener su misión personal dentro de la empresa. Y ahí recién se van a convertir en líderes. El líder es aquel que encontró su misión personal en una organización. Bueno, eso lo pueden hacer desde el minuto cero en cada trabajo que están haciendo hoy por hoy. Y me parece que ese es el mensaje que tienen que tener. Nosotros y nuestra generación tenemos mucho más que aprender de ustedes que ustedes de nosotros. El mundo que se viene lo tienen en la piel mucho más ustedes que nuestra generación, que lo estamos intentando descubrir con el tiempo. Digamos, ustedes lo tienen en la piel. Y entonces me parece que acá se tiene que invertir ese liderazgo. Nosotros les podemos aportar y no se olviden de nosotros, la organización y demás. Pero de alguna manera ustedes tienen que tener la iniciativa porque lo tienen mucho más impregnado de lo que lo tiene nuestra generación, lo que necesita para el futuro este mundo, sin ninguna duda. Y de vuelta, y creo que las 3 empresas estamos súper conectadas en eso. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Coincidimos mucho, sobre todo yo creo que en temas también de vida y de valores. Las empresas comparten estos valores que yo creo que cada uno que cuando ingresa en una empresa necesariamente tiene que compartir los valores o esa empresa tiene que comulgar sus valores con los valores de uno. Si no, es muy difícil trabajar. La verdad que esos valores que yo tengo, como los tienen ellos, yo los sentía en esa empresa y hacía que uno quiera dar cada vez más. Si bien hubo épocas que estuve trabajando en un centro de atención telefónica donde hay un montón de operadores y donde parece que nadie te va a distinguir por nada porque parecemos todos iguales, sin embargo, es ahí donde uno aprovecha y piensa con qué me puedo destacar, qué es lo que puedo dar más de lo que me están pidiendo o qué le puedo agregar a la empresa aunque no me lo pague. No importa, eso la gente lo ve, eso los, bueno en esa época mis jefes, mis gerentes ven quién realmente tiene esas ganas, ese empuje y es por eso que uno va creciendo, que uno va ocupando espacios y que va dejando su impronta en cada lugar y uno puede, digamos, cumplir sus sueños a través de su trabajo. Siempre pienso que cuando era chiquita, no hay mucho que ver, pero me encantaba todo el tema del medio ambiente y de salvar a las ballenas y de ver todos esos temas y de golpe ahora me encuentro en Nueva York, en Naciones Unidas, hablando por los objetivos de desarrollo sostenible, adelanté un montón de empresas de todo el mundo y digo, wow, como que uno si sigue sus sueños con muchas ganas realmente trabajando por eso y trabajando en el lugar donde se desarrolla, realmente los puede conseguir. Bueno, José, yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasó, yo quería ser piloto de avión, cosa que ya no voy a poder cumplir, me voy a dejar llevar por Sky. Pero veo que esa es como una fantasía a veces, ¿no? O de las chicas, o chicos también, digo, ser azafatas, comisarios a bordo, hay como una fantasía, ¿no? Hay mucho joven también, el plantel de Sky es joven. Los pilotos no dicen voy a trabajar, los pilotos dicen voy a volar. Es verdad. Entonces sí, efectivamente es una industria que genera mucha pasión. Yo, como mucho de mi generación, cometí un error, que espero que ustedes chicos no lo comenten, no lo cometan, que fue buscar trabajo como les contaba, donde me pagaran más y no perseguir de repente mis sueños o lo que era mi pasión. Y la verdad no sabía cuál era mi pasión y yo recién la encontré en esta industria. Entonces, el primer consejo que les quería dar es, sigan su pasión, busquen y persigan sus sueños, porque no hay nada más lindo que trabajar en algo que te gusta. Te levantas todos los mañanas con mucha energía, con ganas de ir a trabajar, de hacer las cosas distintas. Y de alguna manera también, pensando en la juventud, nosotros en Sky si hay algo que valoramos es el talento. Y como bien decían, ustedes, la generación de la edad de ustedes son los que en 5 o 10 años más van a estar manejando todas las empresas. Y creo que son las empresas que tienen que adaptar al tipo de talento que tiene esta generación, que se está levantando. Nosotros en Sky tenemos casi la mitad del personal que son millennials, y valoramos mucho la creatividad que tienen, las ganas de cambiar el mundo, y estamos tratando de adaptarnos también a eso, con ambientes de trabajo distintos, quitando esta incomodidad de la corbata, ambientes de trabajo abiertos, porque creo que son muy creativos y tienen mucho que aportar a lo que viene por delante. Estamos impecables de tiempo, pero decirles gracias, bueno, compartir las experiencias, cómo empezaron, es muy grato escucharlos a ustedes que están en on, o sea, no están contando algo del futuro, ni recuerdos del pasado, sino el tiempo real, esta línea de tiempo que los ubica en un presente con mucha actividad, y sobre todo las cosas, no solo social, sino responsabilidad, mucha, porque detrás del liderazgo de ellos también hay personas, hay familias, las que forman parte de su empresa y a las que brindan servicios. Yo quiero un fuerte aplauso para ellos, me voy a parar y decirles gracias.